Es el momento de que Brucie brille Ok Quítate a Peño ¡Quítate Eugenio! ¡Cabrones! ¡Vinche carro! Porque no puedo hacer nada bien ¡No puedo creer que le quieras! ¡Eres el mejor francotirador del mundo! ¡No! 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 ¿Eso está?! ¡Dispúlpame la palabra! Pero de la médica cerrada Tu padre tiene razón A veces eres tan estúpido Podré no tener cerebro, caballeros Pero tengo una idea Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar ¡Mira, puta! ¡Ahhh! ¡Mira, pendej! ¡Ahhh! ¡Hay que alocarnos! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Hola, Swash! ¡Ahhh! ¡Ahora sí! ¡Ya te cargó el payaso! ¡Te voy a putear! ¡Ahhh! 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 ¡Ya está volviendo,aval! ¡Corrán por sus vidas! ¡Suscríbete!